¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo una hermosa venda en este color rojo. Vamos a estar utilizando para la primera rosa una yarda de cinta viene siendo 36 centímetros y de ancho 2 centímetros de ancho. Miren vamos a estar haciendo esta hermosa flor muy fácil como ya pueden ver los dobles que son muy muy fácil y lo que vamos a estar es dándole vuelta doblamos un poco la cinta y damos vuelta y ponemos un poco de silicón y listo y se repite lo mismo hasta el final miren qué fácil es hacer esta rosa y lo hermosa que queda disculpen la pistolita que ya está bastante feita que uno no puede evitar esto porque ya se ponen así por más que uno la limpia eso se ellas se ponen así por fuera pero vamos a comprar otra porque está bien feita así es que ignórenla solamente miren la flor y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todo alrededor también le vamos a poner un poquito de pegamento y lo vamos a darle vuelta así hacia adentro. Doblamos un poco así como pueden ver hacia adentro para que quede bien limpiecito, limpiecita nuestra flor. Ya está lista. Ahora vamos a hacer otra rosa. Esta tiene 36 centímetros y de ancho 4 centímetros. Lo que vamos a hacer, esta no es cinta, yo la saqué de una tela. Esta tela se llama tafetín. Se puede utilizar visillo, se puede utilizar gabardina, se puede utilizar ultraza, también se puede utilizar, bueno, telas así que no sean tan tan gruesas para este tipo de flor. Ya la hemos cosido todo, como pueden observar, lo que vamos a hacer ahora es amarrarla para rematar. Vamos a buscar la otra puntita de hilo y amarramos. Vamos a buscar la otra puntita de hilo y amarramos. Muy bien, así queda esta. Solamente le falta ponerle el botón del centro. Vamos a estar haciendo otra flor. Ya tengo cuatro círculos aquí. Vamos a darle forma. Vamos a darle forma como así, como si fuera un medio círculo, así. Miren cómo queda. Ahora lo que vamos a hacer es, con la ayuda de nuestra aguja e hilo, vamos a doblar así a la mitad. Después volvemos y doblamos y nos queda así, algo así. Lo vamos a dar una puntadita en la parte de abajo. Nuevamente doblamos, doblamos nuevamente. Y introducimos en la parte de abajo, en la puntita que queda abajo. Ahí es que le vamos a dar la puntada. Muy fácil. Esta solamente la vamos a poner cuatro. Se le puede poner más, pero yo quise hacerla bien pequeñita. Esta es una flor bien hermosa. Cuando uno le pone mucha, queda bien frondosa, bien hermosa. Ahora vamos a hacer la próxima rosa. Ya hemos recortado la cinta. Vamos a doblarla así, a la mitad, que nos quede con esta puntita así. Muy fácil. Y le vamos a dar dos puntadas. Nuevamente doblamos a la mitad y nos queda este puntito así. Nuevamente doblamos a la mitad y nos queda así. Nuevamente doblamos a la mitad y nos queda así. Y bien, como han podido notar, ya hemos hecho una. Vamos a hacer otra igual a la que hicimos para pegársela encima. O sea, esta va en doble. Hermosa. Muy bien. Vamos ahora a pegar cada flor a nuestra base, a la venda, ¿verdad? La pegamos así. Y ahora le vamos a poner los botones o la piedra a cada flor. Hermosísima. Nuestras princesas se ven hermosas. Así queda por la parte de atrás. Bellísima. Hermosa. Espero que les haya gustado esta hermosa venda. Y si es así, regálame una manito arriba. Lo vamos a ver en un próximo video. Dios les bendiga siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!